Desde 1965 las FARC han realizado nueve conferencias guerrilleras, máximo órgano directivo de esta organización insurgente, en la toma de decisiones de importancia para su ejército de forma democrática. Esta vez en su décima conferencia, los miembros del secretariado tendrán la responsabilidad de compartir con los delegados de las bases lo acordado en La Habana, que estará sujeto a su aprobación para sellar un nuevo paso hacia la terminación del conflicto armado con el Estado colombiano. Cada conferencia tiene su característica, esta pues por el momento tiene una importancia relevante, todo lo que estamos haciendo ahora nos va a ayudar mucho para avanzar en la búsqueda de los objetivos que tenemos. Además de ser su última conferencia, este certamen tendrá una importancia histórica, pues por primera vez su objetivo será distinto al de acordar planes para enfrentar la guerra. Porque las otras conferencias se hablaba de planes en proyección hacia la guerra y esta conferencia se está articulando procesos e iniciativas hacia la paz, hacia la profundización de la democracia en Colombia. Y es sellar una paz estable y duradera que nos conduzca realmente a ocupar un sitial entre las naciones y seguramente serviremos como ejemplo a las futuras generaciones. Además de los miembros del secretariado de las FARC, algunos de quienes en las últimas horas arribaron desde La Habana al departamento del Meta, donde se desarrollará la conferencia, desde todos los rincones del país han llegado también insurgentes para participar en ella. Es tal la importancia de esta décima conferencia guerrillera que por solicitud del Gobierno Nacional, 20 integrantes de las FARC que se encuentran privados de la libertad en las cárceles de Colombia tendrán permiso para asistir al evento y ser informados sobre los alcances de la justicia transicional.